Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción de Tini con Christian Nodal que se llama Por el resto de tu vida. Técnicamente la canción es de Christian Nodal, pero sé por ella por Tini. Christian Nodal la verdad que es una persona que está reaccionando un poquito a él, más que todo cuando canta con cantantes femeninas que me encantan, tipo Cristina Aguilera o Cati García, pero aquí estoy por el resto de tu vida muy emocionada, además Tini acaba de publicar como que el cover de su nuevo álbum Cupido y nos comentó que la canción sale el 14 de febrero, pero el disco completo sale el 17 de febrero. Muy bien, ya han pasado muchísimo tiempo desde el último disco de Tini, así que qué emoción, pero vamos a ver qué nos traen aquí Christian y Tini. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Qué bonito esto de mí. ¡Uh, bailada! ¡Va a ser bailada! ¡Uh, qué chico favor! ¿Por qué parecen aquí unos reyes? Las reyes. Más frías y esas cosas no parecen mía, no sé qué es esto, pero me presto. Si la muerte solamente pasa una vez. Qué tiernas los tonos. Parece Jarmín también una princesa. Esa loquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrado A qué te diría, que te parece tanto a lo que soñaba Ya me estoy acostumbrado Esta es una de estas canciones que las bucales me van a dar a la corte Ya lo sé Me parece una diosa, una reina, todo Una musa también Es que así es como medio griega la cosa Ok, a ver Por referencia Sí Sí Me encanta también que es como si estuvieras en el cielo, ¿no? Los escenarios son todos espectaculares. ¡Ah! ¡Sonrida! ¡Qué romántica! ¡Me encanta! ¡Tini, tini, tini! ¡Qué bella esa actividad! ¡La novela! ¿Ok? Yo como que no estaba preparada emocionalmente para esta canción. La verdad es que no sé por qué me sorprende porque las canciones que he escuchado de Christian han sido, de verdad, así, más balada, ¿no? La que tiene con Kanye. ¡Uf! ¿No? Entonces, no sé por qué me sorprende que justo también sea así, más balada, con las voces, porque es que, de verdad, ¡ah! Estos son los voces sonaban espectacular. Me encantó lo romántica que era la canción. No solamente así como en la letra, sino como que en el feeling de todo. O sea, todo alrededor de ellos era, o sea, era como griego, pero era como de la época. Se sentía muy, como una historia de cuentos de hadas, ¿no? Hasta ella, ella también, cuando tenía esa ropa que parecía un poco, me recordó a la princesa de Jasmine y esas cosas, ¿no? Por eso pienso en una película de Disney, ¿no? De repente, cuando terminé yo dije así como, esta canción es perfecta para una novela. Necesitamos una novela con Tini. ¡Otra! ¡Con Chagre! Este, pero sí, me encantó exacto el sentimiento de vulnerabilidad, de dulzura y de romanticismo en el tono de voz, en la forma en que estaba filmado, también como los colores eran bastantes como delicados, tal vez es la palabra. Se sentía todo como muy protegido por parte de los dos, ¿no? Y como se cantaba. ¡Cómo se cantaba! Espectacular, espectacular, de verdad. Y la letra también, muy bonita. Me hacía pensar que Tales era como, Tini era la musa de Cristian, entonces la letra exacto, era lo que tú eres lo que yo soñaba, por favor, como que rogándole que se dé cuenta a ella de que van a ser felices juntos, exacto, o era por el resto de tu vida, ¿no? Es que si te vas acostumbrando, si me quieres como yo te quiero a ti, esas cosas decían durante la canción. Entonces era bastante, sí, para mí como, como este, como ella era la musa de él. Yo creo que era con ese concepto también de, de esta, como cuento de hadas, de dioses, de mitología, ¿no? Que también era muy griega la cosa en sí, ¿no? Por las columnas y, y esas cosas. Aunque también tenía bastantes referencias de México, ¿no? Como Coco y, y Miguel y, ahora no me acuerdo cuál fue la otra, pero, ah, Frida, Primera y Frida, ¿verdad? Entonces también, está bastante cute eso. Como le, como le inyectaron, por así decirlo, la cultura mexicana de parte de Cristian, obviamente que es mexicano. Pero, fue bello. Y bueno chicos, esta fue mi reacción a la nueva canción de Cristian Nadal, con Tini de Por el resto de tu vida. Espero que les haya gustado. Dejenme saber en los comentarios a ustedes, ¿qué les pareció la canción? El video oficial, la colaboración, que si están esperando están súper ansiosos, el nuevo disco de Tini también. También me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!